Tranquilo porque aquí te voy a dar 5 libros que te van a ayudar muchísimo a prepararte. 1. Química de Raymond Chang. Es bastante general toda la información que maneja y utiliza un lenguaje simple para que lo entiendas. 2. Química para dummies de John Moore. Este es especial si no sabes nada, nada de química porque te va a explicar con ejemplos de la vida cotidiana. 3. Química. La ciencia central de Brown tiene las bases y te las explica paso a paso en un lenguaje que vas a entender. 4. Química general de Petrucci. Como su nombre lo indica, habla acerca de la química en general, pero está muy bien explicado. Y 5. Nomenclatura química de Hugo Solís. Esto es si no sabes nada de nomenclatura y quieres aprender. Además aborda química inorgánica y orgánica. Y si te hace falta prepararte para tu examen de admisión, ve a mathtomeprime.com 6. 6. 7. 11. 13. 14. 14. 14. 14. 16. 15. 15. 16. 24. 16. 60. 16. 36. 18. 17. 28. 39. 35. 35. 26. 35. 26. 25. 36. 36. 67. 39. 35. 36. 38. 35. 36. 39.OOO. 27. 30. 30.이고 30. 47. 39. 45. 36. 37. 42. 39. 29. 30. hopedfish. 38. 49. 30. 40. 30. 31. 30. 30. 50. 35. 37. 41. 30. 31. muutzeug.